Recientemente, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echeverría, juramentó, bueno, el pasado jueves, para ser más exactos, se juramentó al prestigioso cardiólogo Víctor Elías Atala Laján, como nuevo ministro de Salud Pública, que sustituye en el cargo a Daniel Rivera, que está postulándose a senador para competir por la senaduría de Santiago. A mucha gente le suenan estos apellidos Atala Laján, y es porque son apellidos originarios, bueno, son evidentemente apellidos árabes, pero son de familias arraigadas en San Francisco de Macorís, llegadas a este terruño, vía migración, y de la pujante comunidad árabe, que durante mucho tiempo hizo mucha presencia, tanto a nivel comercial como profesional, en esta provincia de Duarte. O sea, tenemos un franco macorizano en la dirección de la salud a nivel nacional. Al señor Víctor Elías Atala Laján, como decía, prestigioso cardiólogo, le tocan varios retos como ministro de Salud Pública. Uno de ellos, ya lo habíamos comentado ayer aquí en el programa, es el repunte que han tenido los casos de COVID-19. Otro de los grandes retos como ministro de Salud Pública es el manejo de otros brotes de enfermedades. Tenemos casos con el dengue, tenemos también casos muy sospechosos de cólera, tenemos situaciones de salud pública en el país que pueden dar al traste con crisis, que pueden marcar el destino de nuestra sociedad en el futuro. Veo muy acertado el nombramiento del señor Atala, excelente cardiólogo, goza de muchísimo prestigio, inclusive a nivel internacional, es conocedor del manejo administrativo en salud, y sabemos que podrá hacer una buena labor. Pero entonces hay ciertas situaciones que tiene que enfrentar. Por ejemplo, esas informaciones que a veces emanan del Estado Dominicano con respecto a ciertos brotes de enfermedades. Por ejemplo, en el caso del dengue, la información que se manejó no siempre era precisa, la información que se manejó no siempre se podría ver como información veraz. Parecería como que las autoridades de salud estaban en Belén con los pastores, y precisamente era en la temporada navideña. Esperamos que de las manos de este... 14 muertos, José Manuel. 14 muertos. 14 niños muertos. Niños sobre todo. Yo creo que eso debió conllevar la renuncia inmediata del ministro. Sí. O su destitución. Sí, así es. De no ser las renuncias voluntarias que por lo menos el Estado lo sustituyera. Las ocupaciones de camas tan altas es un problema que va a tener nuestro nuevo ministro de Salud Pública. Y todo esto es debido a las afecciones pulmonares. Estamos en la época de más frío del país, los meses de enero y febrero. Y vamos a tener más afecciones pulmonares, a la par también del rebrote de la temida COVID-19. Creo que nuestro flamante ministro, el señor Atala Laham, debe tomar de inmediato las riendas de estos problemas, pero con soluciones precisas y que traigan tranquilidad a nuestra colectividad. El país necesita tranquilidad en ese aspecto. Pero más que tranquilidad también, orientación, campañas de prevención, resoluciones que hagan que nuestra población asuma medidas preventivas para evitar, por ejemplo, la expansión del COVID-19, de las nuevas cepas que andan circulando y también de las afecciones pulmonares que suelen atiborrar los centros de atención en salud, tanto públicos como privados. Particularmente no conozco al señor Atala Laham, pero por sus antecedentes sociales, familiares aquí en San Francisco de Macorís, familias muy respetadas y apreciadas en nuestra sociedad, podemos asegurar o podríamos decir que va a ser un buen trabajo, pero queremos ver que ese trabajo se haga de inmediato. Queremos ver soluciones inmediatas a los problemas de salud que están ahí al acecho para en cualquier momento provocar una gran crisis. Queremos más veracidad en las informaciones. Queremos más acción para así poder sobrepasar las posibles crisis de salubridad en el país de manera satisfactoria, con menos muertos y con mayor tranquilidad de la población en general. Enhorabuena a este Franco Macorizano como director, como ministro de Salud Pública, Víctor Elías Atala Laham. Ojalá, a trabajar. Muchos de ellos, en la parte final de tu comentario, muchos de ellos andan muy ocupados amenazando a los dirigentes del PRM con marcarle el voto. Y muchos de ellos andan amenazando a los pobres dirigentes y partidarios del PRM que si no votan, van a ser excluidos de sus cargos. Eso lo digo, por lo que comentamos hace unos cuantos días, de ver a gente que uno respeta mucho y que uno valora diciendo que le van a marcar el voto a los seguidores de su partido. Algo que realmente tiene que llamarnos a reflexión. Sí, es preocupante. Bueno, pero cuando tú oyes que la empagueta, el locro, 500 pesos para el salón, para la política al pari. La domplinada. La domplinada. Óyeme, hemos retrocedido. Yo lo mandé, el machacao. Vamos a confirmar, sí, hemos retrocedido de una manera muy, muy fea. Sí, sí. Estamos degenerados. No quedan dos minutos, permitan, me permitan por favor mandarlo para que ustedes vean lo del machacao. Machucao. Machucao. Sí, machucao que se usa en, no, este es del alcalde de Pimentel, del PRM. Ah, el machucao. Pero para que la gente vea esta palabra que yo honestamente desconocía, el gran machucao, eso fue el martes 9 de enero, el señor Noel Abreu Mora, que es el alcalde de Pimentel, míralo ahí, gran machucao, eso fue la semana pasada, y entonces preguntaba qué era lo que era un machucao, como que era un encuentro que hacían o que hacen en Pimentel que termina en un azopado en la calle. Machucao. Yo no conocí ese término, pero es interesante. ¿Y qué significa el machucao? Eso, por ejemplo, hacen un junte en una esquina de un barrio, hablan de política y terminan en un azopado. Ahí está Noel, que me dicen que en el PRM no lo quieren, es el candidato alcalde del PRM, y me dicen fuentes de entero crédito que no lo quieren y que va a perder la sindicatura. Lo van a machucar. Por eso fue, por eso fue que... Señores...